¡Caballito de mar! ¡Caballito de mar! ¡Ven caballito de mar! ¡Ven caballito, ven! ¡Caballito de mar! ¿Dónde estás? ¡Caballito, caballito de mar! ¡Abuelo! Dime cariñico. ¿Dónde están los caballitos de mar? Pues estarán en su casa. No veo ninguno. Es que viven en el fondo. No veo el fondo. ¿Por qué no sé el fondo, abuelo? Porque la suciedad que hacemos las personas viene hasta aquí. Bien sucia el mar. ¿Y por qué no se tira a otro sitio? Porque hay algunas personas que no han hecho bien sus deberes. ¿Y tú lo puedes arreglar? Bueno, necesitamos la ayuda de mucha gente. Hay que limitar los cultivos en torno al mar menor. Eliminar los regadíos ilegales. Recuperar antiguos cauces y de cárcel. Reducir el uso de fertilizantes. Derribar edificaciones en zonas inundables. Mejorar la red de depuración de residuos urbanos. Reforestar antiguos cultivos. Aplicar estrictamente las normativas de la Unión Europea. Aplicar el principio. Quien contamina, paga. Quien contamina, paga. Quien contamina, paga. De quien contamina, paga. Desarrollar una ley de protección integral del mar menor. Del mar menor. ¿Y si no nos quieren ayudar? Morirá el mar menor. El mar menor. Morirá el mar menor. Morirá el mar menor. El mar menor. Morirá el mar menor. Morirá el mar menor. Morirá el mar menor. Morirá el mar menor. Entonces el mar menor se nos muere. Pero yo no quiero que se muera. Ni yo, hija mía. Ni yo. Somos sol y sal. Yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal. Por ti. Abuela. Abuelo. Venga, abuelo. Te entregaré mi corazón. Somos sol y sal. Hasta la raíz. Somos sol y sal. Yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal. Por ti. Y aunque me quede sin voz. Te entregaré mi corazón. Somos sol y sal. Hasta la raíz. Gracias por ver el video